¿Qué ha sido atractiva toda la temporada? Sergio, siempre decimos, y lo es, lo más importante para un filial, y en este caso el del Sanse, es el de la formación, pero el tener la opción de dentro de cuatro semanas poder estar celebrando algo es un aliciente terrible. Sí, siempre hemos buscado, bueno, los objetivos que planteamos al inicio de temporada eran varios, el objetivo primordial es que individualmente los jugadores crezcan, luego que el equipo se vaya construyendo y que entendemos competir en una categoría muy exigente, creo que lo hemos hecho y ahora es un estímulo diferente también para esos jugadores, no hay muchos que han jugado un playoff de ascenso a segunda, con lo que, bueno, pues para jugarlo, para aprovecharlo y para que tengan ese estímulo diferente también. El equipo en cuanto a juego, resultados, aunque ya los resultados a partir de ahora no importan, pero en cuanto a la moral el equipo tiene que llegar muy bien, supongo. Sí, yo creo que, ya te digo, que el equipo ha demostrado ser más maduro de lo que seguramente dice su edad, entonces llegamos bien, sí que es verdad que en los últimos meses nos ha costado un poquito cerrar el playoff, la clasificación, pero bueno, meterte en un playoff yo creo que te da ese plus de energía, ese plus de seguridad para afrontarlo, estamos bien. Háblame del Alcorcón, la eliminatoria que os ha tocado por delante, qué tipo de equipo es, qué tipo de eliminatoria esperas. Bueno, es muy difícil, creo que es un muy buen equipo, que se ha quedado a diez minutos de conseguir el ascenso directo, que, bueno, que mezcla veteranía y juventud, que tiene mucha velocidad en la parte de arriba, que es un equipo que es agresivo, que te hunde, que te exige mucho, sobre todo a nivel de precisión y, bueno, seguro que van a ser dos partidos muy difíciles, pero lo que te digo, yo creo que tenemos herramientas como para poder competir y competir bien.